... A las cuatro y media de la madrugada del 31 de enero de 1933... ...en el cruce de las calles Alberti y Marcelo Martín... ...de la ciudad argentina de Rosario... ...Alberto Martín se reunía con los secuestradores... ...de su hermano Marcelo Enrique... ...para pagar su rescate... ...ambos eran hijos del millonario empresario suizo... ...Julio Ulises Martín... ...dueño de la yerbatera Martín... ...el secuestro se había producido dos días antes... ...y Marcelo fue liberado en ese momento... ...el año había comenzado con el inicio de la construcción... ...del puente Golden Gate en San Francisco, Estados Unidos... ...sin embargo, pocos días después... ...un individuo llamado Giuseppe Zangara... ...intentaba asesinar al presidente electo Franklin Delano Roosevelt... ...fallando en su intento pero hiriendo mortalmente... ...al alcalde de Chicago, Anton Zermak... ...y en Alemania, en febrero de ese año... ...un albañil neerlandés incendiaba el edificio del Reichstag... ...ese año de 1933... ...el científico judeo-alemán Albert Einstein... ...conseguía escapar de la Alemania nazi... ...y llegaba a los Estados Unidos... ...donde viviría el resto de su vida como refugiado... ...obteniendo un puesto en el Instituto para Estudios Avanzados en Princeton... ...Japón se retiraba de la Sociedad de Naciones... ...invadiendo seguidamente el territorio de la República China... ...y allí precisamente fallecía el hombre... ...supuestamente más longevo del mundo... ...se llamaba Li Qin Yuan... ...y afirman que tenía la aparentemente inalcanzable edad... ...de 256 años... ...1933 asistía al estreno en Radio City Music Hall... ...y en el cine RK o Roxy en Nueva York... ...de la versión original de King Kong... ...protagonizada por Five Ray... ...y era el año en el que llegaban al mundo... ...gente tan conectada con la música como... ...Yoko Ono, Nina Simone... ...Quincy Jones o Montserrat Caballé... ...o el cineasta Román Polanski... ...ese año... ...se iba de entre los vivos el presidente argentino Hipólito Yrigoyen... ...mientras Federico García Lorca... ...publicaba Bodas de Sangre... ...y en 1933... ...Edgar Samson... ...componía Stomping at the Savoy... ...un estándar de jazz que llevaba el nombre del famoso local nocturno... ...del Harlem de Nueva York... ...y que Samson escribió cuando integraba la orquesta de Rex Stewart... ...la canción se utilizó como tema principal de la banda... ...hasta que ésta se disolvió... ...y Benny Goodman la hizo popular en 1934... ...grabándose posteriormente cientos de veces por artistas... ...tan reconocidos como Judy Garland... ...Charlie Christian... ...Ela Fitzgerald... ...Charabaggan o Louis Armstrong... ...nosotros la escuchamos en una excelente versión de la época... ...en la orquesta de Steve Allen... ...y con ella... ...abrimos la ventana de la radio a través de la cual construimos... ...la memoria musical... ...de la inmigración europea hacia América... ...en la primera mitad del siglo XX... ...mi nombre es... ...Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida... ...Radio. ...y esto es... ...y esto es...